la química medicinal se conoce también como la fármaco química, es exactamente lo mismo, en castellano es muy común que se le llame la fármaco química. Note, se dice que, vayamos aquí a la definición, es lo que se conoce en inglés como medicinal chemistry, su objetivo de estudio es el fármaco en su aspecto molecular, químico y estructural. Entonces aquí estamos mencionando tres cosas, estudiamos el fármaco, estudiamos una droga, recuerden que droga es sinónimo de fármaco, lo que pasa es que nosotros tenemos esta distinción en castellano de droga como algo nefasto, pero en inglés es la misma palabra. De tal manera de relacionar la estructura química con la actividad biológica que posee, y aquí hay algo tremendamente importante, dice de tal manera de relacionar la estructura química con la actividad biológica, o sea, estamos diciendo que uno de los grandes objetivos de la química medicinal es poder correlacionar estructura química, correlacionar estructura con actividad biológica. ¿Y cómo podemos correlacionar una estructura química con la actividad biológica que ésta posee? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, todos ustedes han consumido alguna vez en su vida, yo creo, paracetamol. ¿Cómo podemos hallar la relación estructura-actividad del paracetamol? O sea, ¿a qué elementos estructurales de la molécula podemos atribuir su actividad biológica? ¿A que tenga un determinado grupo funcional? ¿A que sea aromática? ¿A la lipofilia? ¿Al peso molecular? ¿Cómo podemos correlacionar todas esas variables con la actividad biológica de una molécula? De eso se encarga la química medicinal, de hallar esas relaciones. Entonces, acá tengo tres definiciones tomadas de dos textos importantes de química medicinal, del autor Patrick, del autor Burger, y la definición que da la UPA. Fíjense que, esta es muy buena, Patrick dice que la química medicinal es el diseño y la síntesis de nuevas drogas basado en una comprensión de cómo actúan a un nivel molecular. Entonces, aquí está mencionando una palabra que para nosotros es importante. Está hablando que la química medicinal se ocupa del diseño. Diseño de nuevos compuestos. Y por otra parte dice también, y la síntesis. O sea, echa mano de varias cosas. Porque cuando ustedes quieren diseñar algo, ¿de qué van a echar mano? Van a echar mano, muy probablemente, de conocimientos de isosterismo, de conocimientos de química computacional, etcétera. Y para sintetizar algo, van a echar mano de la química orgánica. Y más aún, para después probar biológicamente algo, van a echar mano de la biología molecular, de la bioquímica, de la farmacología, de todas las disciplinas biológicas. Entonces, dice que vamos a diseñar y sintetizar drogas basadas en la comprensión de cómo actúan a un nivel molecular. O sea, vamos a estar siempre analizando lo que se llama la interacción ligando-receptor. O por otra parte, también conocida como la interacción fármaco-receptor. Es muy probable que en algún momento del futuro, ustedes terminen trabajando con algún fármaco, sea ya comercial o experimental, probándolo en distintas cosas en el laboratorio. Dentro de la química medicinal, entonces, el margen de posibilidades es muy, muy amplio. Después dice que una droga útil puede interactuar con un target molecular en el cuerpo, entre paréntesis farmacodinámica, ya vamos a explicar, y ser capaz de actuar o ser capaz de alcanzar el target, entre paréntesis farmacocinética. Ya, ahí hay dos cosas importantes. Una droga útil, lo que quiere decir eso, es que una droga útil no es solamente aquella que se une al target, no es solamente aquella que logra generar interacciones significativas con un determinado target macromolecular, sino que una droga útil es aquella que logra, además, llegar al sitio de acción. Deme un pequeño segundo ya para eliminar una fuente de ruido que tengo acá. Un segundo. Estaba diciendo que un buen fármaco es aquel que, por una parte, se une al receptor y, por otra parte, es capaz de llegar al sitio de acción. Entonces, ahí tenemos estas dos definiciones que ustedes ven acá, que es la definición de farmacodinámica y farmacocinética. Yo tomo asistencia, un pequeño paréntesis, yo tomo asistencia de ustedes que hacen el esfuerzo de estar en las clases para después bonificarlos, ya con también la nota, puede ser con una nota, con un porcentaje final en la nota del curso, ya. Bien, otra definición, dice acá, la de la IUPAC, que la química medicinal se ocupa del descubrimiento, el desarrollo, la identificación y la interpretación del modo de acción de compuestos biológicamente activos a un nivel molecular. Muy buena definición. De nuevo, hablamos de descubrimiento, desarrollo. ¿De qué cosa? De nuevos fármacos, de nuevas moléculas activas que tengan importancia biológica. La definición de este otro libro, Burger, el autor, dice La química medicinal involucra el aislamiento, caracterización y síntesis de compuestos que pueden ser usados en medicina para la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. Bueno, esta es una definición un poco más general, sin embargo, dice algo muy, muy particular, que es interesante. Dice que la química medicinal se preocupa de la aislación. Por lo tanto, hay veces en que ustedes no van a diseñar nada, pero sí van a ser capaces de extraer algo de una fuente natural y ese algo, esa sustancia, va a tener actividad biológica. Ejemplo, cómo hoy en día se han descubierto moléculas, se han descubierto moléculas extrayéndolas fundamentalmente de plantas. Se han descubierto compuestos con actividad sacándolos de los venenos de animales. Se han descubierto compuestos bioactivos obteniéndolos de, por ejemplo, algas del fondo marino. Entonces, claramente, es posible no solamente diseñar y crear de ahí una molécula, sino que obtenerla directamente desde una fuente natural. Y ese es el método más antiguo, el método histórico con el que se ha trabajado y a partir del cual es posible crear muchas nuevas moléculas, como ya vamos a ver. Entonces, vean qué interesante. Les voy a resumir toda esta avalancha de información que he estado entregando en este pequeño esquema. Ahí tenemos el concepto de química medicinal, acá en el centro. Y podemos decir que es una disciplina multidisciplinaria, porque, por una parte, echa mano de la química orgánica para sintetizar nuevas moléculas. Echa mano de todas las disciplinas biológicas, biología molecular, etcétera, bioquímica, ¿para qué? Para testear las moléculas diseñadas. Antiguamente, antes de que se tuviera una comprensión cabal de la relación estructura-actividad, los laboratorios de investigación lo que hacían era probar lo que sea en lo que sea. O sea, juntaban una gran cantidad de moléculas, las probaban, por ejemplo, en modelos de cáncer y veían si es que salía algo bueno. O las probaban en otro modelo de otra cosa y veían si es que había algo rescatable, etcétera. O sea, los laboratorios farmacéuticos a través de la historia han probado y han descubierto muchas cosas también por azar. Por prueba aleatoria. Bueno, una vez que hemos sintetizado y hemos evaluado, podemos explicar los resultados con los métodos computacionales. O bien, podríamos partir de acá. Podríamos partir de la parte computacional, de la parte informática, y a partir de acá diseñar primero. O sea, como lo hace un arquitecto, diseñamos en el papel una molécula y de ahí recién la construimos. O sea, la sintetizamos. Lo interesante es que este ciclo puede partir en cualquier lugar. Podemos partir sintetizando algo, en base a cierta lógica, por supuesto, o bien puede que descubramos algo probándolo de un conjunto de moléculas preexistentes. Que es gran parte del trabajo que hacen muchos biólogos hoy en día. Muchos biólogos no sintetizan las moléculas. Bueno, no tienen por qué saber sintetizarlas, porque no es su área de especialidad, obviamente. Pero lo que hacen es comprar moléculas. Comprarle moléculas al laboratorio Merck, comprar moléculas a, qué sé yo, Sigma Aldrich, a cualquier otro proveedor, Perkinelmer, etcétera, y probarlas. Y probarlas en modelos animales, utilizarlas para ver sus propiedades, para poner a prueba alguna hipótesis, etcétera. Entonces, el proceso puede partir en cualquier lugar. Hoy en día es bastante común, sin embargo, que parta acá, en la parte computacional. O sea, es muy común que el proceso parta diseñando algo en un computador. Entonces, el proceso, finalmente, como puede partir en cualquier lugar, en algún momento, vamos a obtener esta piedra en bruto. Vamos a obtener, vamos a descubrir una molécula que va a tener una actividad significativa. Vamos a encontrar algo que es micromolar. Pero no podemos quedar ahí, sino que después hay que, de alguna manera, pulir esto, ir mejorando esa molécula, ir trabajando esa estructura química, irla arreglando o cambiándole los grupos funcionales, hasta llegar a este diamante que estamos ahí. O sea, hasta llegar a una actividad nanomolar. Entonces, aquí ya podría haber una pregunta, alguien me podría decir, bueno, profesor, ¿a qué se refiere usted con eso de micromolar, nanomolar, con una actividad micromolar, una actividad nanomolar? Se los voy a adelantar a grandes rasgos. Permítanme insertar una página. Un segundo. Un segundo. Ya. Entonces, ahí tenemos una página en blanco. Bueno, imaginemos que este es nuestro receptor. Imaginémonos que esta pequeña pelota de acá es nuestro ligando, el fármaco. ¿Cómo es la interacción de un ligando con el receptor? La mayor parte de las veces es una interacción del tipo no covalente. Y por lo tanto, si es una interacción del tipo no covalente, eso significa que la unión es de tipo reversible. Y si la unión es de tipo reversible, eso quiere decir que esto está regido por una constante de equilibrio K. O sea, lo que tenemos acá es receptor más ligando para generar constante K el complejo ligando receptor. Repito, y esto es importante que lo tengan claro ya por si se los pregunto después o se evalúa, la mayor parte de las veces la interacción ligando receptor es una interacción no covalente. Casi siempre es así. Son pocos los casos donde el fármaco se une de manera covalente a su target biológico. Casi siempre se une de manera no covalente. ¿Y por qué es tan importante que yo mencione esto? Porque si el proceso es no covalente, eso significa que hay una constante de equilibrio y podemos decir que la constante es igual a química general, un equilibrio químico ¿cómo es? Producto dividido reactante. Entonces sería concentración molar de complejo ligando receptor dividido por concentración molar de reactantes. Bien, históricamente se ha trabajado con el inverso de la constante, por lo tanto vamos a calcular el inverso de la constante K. El inverso de la constante K es K elevado a menos uno y eso sería igual a concentración de receptor, concentración de ligando dividido, concentración ligando receptor. Y aquí, sin entrar todavía en algunos tecnicismos, a este valor K elevado a menos uno, dependiendo la técnica que ocupemos para medir este valor, se le llama K sub D o también se le llama K sub I. Hay una diferencia y hay una opción técnica, hay una fineza técnica que yo les voy a explicar en una de las cátedras cuando veamos radioensayos de afinidad, se van a dar cuenta dónde está la pequeña distinción, pero para efectos prácticos el concepto subyacente es el mismo. Entonces, este K menos uno, todo esto que está acá es lo que se define como K sub D o K I. K D o K I. ¿Ya? Es lo mismo. Los vamos a usar como sinónimos, prácticamente son lo mismo. Bueno, ¿qué significa esto? Conceptualmente, ¿cuál es la implicancia? La implicancia es que K D o K I van a tomar valores numéricos. Entonces, ustedes se tienen que preguntar, ¿qué pasa si K D o K I es un valor numérico muy alto, un número muy grande? Si K D o K I es un número muy grande, entonces yo voy a escribirlo así, voy a achicar un poquitito esto, lo vamos a escribir así, si K D es muy grande, ya K D o K I da lo mismo, pongámosle K I, que es lo que más está reportado en literatura. ¿Por qué? Porque un K I es más fácil de medir, el K D es más difícil de medir, pero el concepto subyacente es el mismo. Entonces, ¿qué pasa si K I es muy grande? Quiere decir que este número es muy grande. Cuando digo muy grande, me refiero valores mayores a uno. Entonces, un K I muy grande significa que el numerador es mayor al denominador. O sea, significa que el complejo se disocia fácilmente, significa que el equilibrio está desplazado a la izquierda, está desplazado a receptor y ligando libre. Entonces, aquí vamos a decir que hay una baja afinidad, de ligando por receptor. Baja afinidad ligando receptor. El ligando no queda unido por mucho tiempo ni muy tenazmente a nuestro receptor. Y viceversa. Si el K I es pequeño, si toma pequeños valores contra más bajo, mejor. Tenemos una alta afinidad con ligando receptor. ¿Se entiende? A menor valor de K I, mayor afinidad. Y K I, por lo general, esto está expresado en escala molar. ¿Cuándo hablamos de un K I bueno? ¿Cuándo hablamos que descubrimos una molécula con alta afinidad? Cuando está reportado el valor en nanomolar. O sea, en 10 elevado a menos 9 molar. Eso es nanomolar. Esa es una afinidad buena. Es una afinidad alta por un receptor. Recuerden, contra más pequeñito el número, mejor. Mayor afinidad por el receptor. Ahora ustedes dirán, ¿Por qué queremos que sea tan pequeño el valor de K I? ¿Por qué queremos tanta afinidad del ligando por el receptor para formar este complejo ligando-receptor? ¿Ok? Entonces, el ligando, este es nuestro receptor. porque si el ligando tiene una buena afinidad por el receptor, llámese una afinidad en una escala nanomolar, eso significa que nuestro compuesto va a tener una alta selectividad, que no va a ser una molécula promiscua, químicamente hablando, no va a ser una molécula que se va a andar uniendo a cualquier otra proteína, sino que es una molécula con alta afinidad por un determinado receptor. ¿Y por qué es bueno que tenga alta afinidad? Porque de esa manera minimizamos los efectos adversos. Entonces, vamos a tener que una alta afinidad se va a traducir en una reducción de los efectos adversos. Se va a traducir en que vamos a ocupar menor cantidad. de compuesto, menor cantidad de masa en este caso. No es necesario ocupar una alta cantidad, menos efecto adverso, menor toxicidad. Por eso es que buscamos moléculas con una alta afinidad. O sea, va a ser un compuesto más selectivo. O sea, mayor selectividad. Bien. Yo creo que con esto se va atendiendo, insisto, si se les presenta duda, me consultan nomás con confianza, podemos ir repasando los contenidos sin ningún problema. Ok, entonces logramos ya definir bien qué era la química medicinal, qué es lo que estudia la química medicinal. Recuerden este pequeño esquema que está acá a mi derecha, eso que escribí ahí. Queremos saber cómo la estructura química se correlaciona con la actividad biológica. Ese es nuestro gran objetivo, cómo la estructura química se correlaciona con la actividad biológica. Lo volvemos a repasar acá. Entonces, en resumen, el objetivo último, aquí está la misma definición que les acabo de explicar, el objetivo último de la química medicinal es encontrar relaciones de estructura actividad o SAR, de sus siglas en inglés, Structure Activity Relationships, o sea, relaciones, estructura, actividad. Ese es el objetivo último. Cómo la estructura de una molécula se relaciona con su actividad biológica. Y cuando hablamos de actividad biológica, ahí de nuevo ustedes deberían ya estarse preguntando algunas cosas y decir, a ver, pero profesor, usted aquí se refiere con eso de actividad biológica. Nos referimos a la actividad de la molécula en un determinado target terapéutico de interés fundamentalmente humano. O sea, cuando hablamos de target, de que la molécula va a tener una actividad en un target, estamos pensando en cosas como esto. Estamos pensando en que nuestro ligando va a tener o buscamos que tenga actividad, por ejemplo, en un receptor. ¿Por qué? ¿Cuáles son los receptores más importantes a nivel biológico humano? Porque yo no he definido esto, pero por lo general la química medicinal está muy enfocada en hallar fármacos, drogas de utilidad terapéutica humana. Aunque no necesariamente tiene que ser así, ya los principios de la química medicinal se pueden ocupar para diseñar moléculas bioactivas en cualquier ámbito. Por ejemplo, hay personas que buscan compuestos biológicamente activos con usos veterinarios, compuestos biológicamente activos con usos agronómicos. Miren, por ejemplo, ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es un problema de sequía. Hay lugares donde ha llovido poco, hay sequía y por lo tanto las cosechas no resisten o no crecen como deberían crecer. Bueno, hay sustancias que se les puede rociar a las plantas para hacerlas más resistentes a la sequía. Y hay investigadores que de alguna manera están tratando de crear mejores sustancias más inocuas, más baratas para poder rociar a estas plantas y que resistan mejor a una sequía. Entonces, fíjense, el perfil que uno le dé es variado, pero los principios subyacentes que van a aplicar son los mismos. Bueno, estábamos mencionando los targets. Uno de los grandes targets son los receptores y dentro de los receptores un grupo particularmente importante son los que se conoce como los receptores acoplados a proteína G o GPCR de su sigla en inglés. receptores acoplados a proteína G son muy abundantes y podríamos decir que más del 40% de los fármacos que existen actualmente en el mercado deben su actividad biológica a que actúan en algún GPCR del cuerpo humano. Así que como pueden ver claramente son de los receptores más importantes. Siempre además se están descubriendo GPCR nuevos por otra parte hay GPCR que actualmente no se sabe qué función cumplen dentro del cuerpo humano. Hay todo un campo de estudio se le llama los receptores huérfanos. Hay una gran cantidad de receptores que no se tiene idea no se tiene idea honestamente cuál es su función. Hay algunos que por ejemplo son receptores de el olfato. Ok, sabemos que sirven para eso pero tendrá otra función hay algunos que están en el cerebro y no se sabe para qué son. Como les digo les llaman receptores huérfanos. Bueno, ahí hay un campo de estudio que podríamos hacer esfuerzos para entender cuál es su función y para entender cuál es la función de un receptor ¿qué cosas tienen que ustedes también conocer? Tienen que conocer cuál es el ligando endógeno de dicho receptor. ¿Qué es el ligando endógeno? Es la molécula que agoniza a dicho receptor dentro del cuerpo humano. La molécula que está hecha que está diseñada para actuar en ese receptor de manera natural dentro del cuerpo. Ejemplo, los receptores adrenérgicos. ¿Por qué moléculas serán activados por la adrenalina? Los receptores serotoninérgicos. ¿Por qué moléculas serán activados por la serotonina? ¿Lo ven? Todo receptor tiene un ligando endógeno que actúa sobre él y lo agoniza, activa sobre él. Bien, otro de los grandes targets aparte de los receptores son las enzimas y ustedes saben que una enzima es un catalizador biológico. O sea, es una proteína que lo que hace es de alguna manera trazar una ruta alternativa de reacción a la ruta que ocurriría sin la enzima. una ruta con una mejor con una menor energía de activación. Las enzimas son proteínas que trabajan de manera perfectamente ordenada dentro de las células en una gran cantidad de procesos y hay algunos procesos donde es bueno inhibir enzimas. Ejemplo, ahora último, estamos trabajando con un grupo de investigación en una enzima que se llama PDK1. ¿Por qué? Porque se sabe que en células cancerosas esa enzima PDK1 está sobreexpresada. Esa enzima es muy abundante y por lo tanto si ustedes la inhiben la célula cancerosa muere porque se generan ciertas reacciones bioquímicas que llevan a la muerte de la célula cancerosa. ¿Lo ven? Entonces ahí tenemos un target una enzima que podemos inhibir para tratar una enfermedad. Y el otro grupo sería el de los canales. Los canales iónicos por ejemplo. ¿Ok? Canal de sodio canal de potasio etcétera. O sea, cualquier canal que tenga una aplicación que podamos modularlo con alguna molécula. Ejemplo, tal vez ustedes conocen algún fármaco que actúe en canales. Tal vez ustedes han ocupado anestésicos locales. Cuando digo anestésicos locales pienso por ejemplo en la liocaína. Pienso en la benzocaína o cualquier molécula similar. Por lo general terminan en caína. Bueno, esos anestésicos locales son muy útiles por ejemplo cuando uno tiene una quemadura pequeña o una picadura de insectos y necesitamos adormecer la zona porque son de acción tópica. Esos anestésicos locales lo que hacen es bloquear los canales de sodio y al bloquear los canales de sodio de los axones neuronales impiden la depolarización de la membrana de la membrana biológica ¿Por qué? Porque impiden que entre sodio dentro de el axón neuronal y de esa manera bloquear la transmisión del impulso nervioso. Entonces ahí tenemos una estrategia de moléculas benzocaína lidocaína etcétera las cuales bloquean un canal y de esa manera hay un efecto biológico. Bueno, esos inhibidores también se ocupan mucho en tratamientos dentales ya los dentistas siempre le inyectan a uno un anestésico local cuando a uno le van a remover una pieza o hacer algún tratamiento para aliviar el dolor ¿Ok? Lo inyectan directamente en la encía para suprimir el impulso nervioso. ¿Por qué? Porque un analgésico no basta. En esos casos es tan invasivo tan doloroso por ejemplo un tratamiento dental ya puede llegar a ser tan doloroso que no bastaría que la persona que le digan oye te vamos a inyectar aspirina no va a servir de nada ahí lo que hay que hacer es adormecer el sistema nervioso por eso que inyectan anestésico ahí no sirve un analgésico un analgésico tiene otro mecanismo de acción por ejemplo la aspirina ¿qué es lo que hace? La aspirina el ácido acetil salicídico inhibe una enzima llamada ciclooxigenasa o sea estamos a este nivel de acá eso hace un AINE un analgésico antiinflamatorio no esteroidal pero como acabamos de mencionar la lidocaina está a otro nivel en otro target en un canal muy bien entonces recapitulando nosotros queremos encontrar la relación estructura actividad y miren todo esto que he estado diciendo es precisamente eso relación estructura actividad correlacionando una molécula con su actividad y finalmente uno logra llegar a estos maravillosos mapas conceptuales por así decirlo a ver ¿qué tenemos acá? esto que ustedes están viendo ahí es fruto de una investigación que se hizo en nuestro grupo de trabajo donde logramos encontrar la relación estructura actividad de moléculas diseñadas como agentes serotoninérgicos a ver voy a ver si encuentro el trabajo mejor para darle un poco de contexto a este asunto y poder mostrar brevemente por un sobrevuelo para que se entienda acá acá está acá tenemos el artículo ya publicamos esto que era un estudio de relación estructura actividad de N-aril sulfonil indoles con perfil antagonista en el receptor 5-HT6 entonces la primera pregunta que surge es ¿qué es el receptor 5-HT6? es un receptor GPCR que está en el cerebro y que es activado de manera natural por la serotonina el neurotransmisor serotonina activa a ese receptor llamado 5-HT6 hasta el momento se sabe que hay siete subtipos de receptores serotoninérgicos desde el 5-HT1 hasta el 5-HT7 y obviamente el 6 y el 7 son de los más nuevos descubiertos y hay mucho que investigar ahí porque a ver veamos si es que podemos mencionar alguna de las aplicaciones que tendría alguna de las aplicaciones que tendría antagonizar este receptor este receptor dice que al ser antagonizado o bloqueado tendría un potencial estoy leyendo aquí a la izquierda para el tratamiento de desórdenes neuropatológicos ¿ok? como depresión ansiedad enfermedad Alzheimer esquizofrenia así como para el tratamiento de obesidad y síndromes metabólicos relacionados bueno ¿por qué es esto así? porque muchas veces el tema de la obesidad y algunos trastornos metabólicos tienen un fuerte componente neurológico incluso muchas veces prima ya este efecto neurológico haciendo de que nada más que por ansiedad la persona esté consumiendo más calorías de las necesarias ya entonces hay una relación pueden ver que este receptor tiene una gran potencialidad sin duda alguna bueno el punto del siguiente que se hizo un estudio que yo espero que ustedes al salir de este curso van a entender a cabalidad cómo es que se hacen este tipo de estudios y al final al final después de hacer todo un análisis se llega a eso que les estaba mostrando ahí acá está con mucha mejor resolución ¿qué es lo que es esto? bueno esto es un dibujo de el esquema general de todas las moléculas que se sintetizaron o sea esto es lo que se llama una proyección de tipo Markuch o sea una proyección genérica donde uno coloca aquí un R significa que en esta zona probamos muchas cosas distintas sobre el benceno y acá hay un anillo en color azul con otro R significa que ahí también ensayamos muchas cosas distintas sobre ese benceno y después de hacer todo un estudio estadístico matemático computacional llegamos a esta conclusión por ejemplo dice que miren veamos algunas cosas dice el nitrógeno piridínico es malo para la actividad ok ahí hay una conclusión de relación estructura actividad nótese dice que tener una piridina en vez de un benceno aquí en la parte roja es malo para la actividad entonces ¿cómo uno llega a esa conclusión? la única forma es comparando comparando ¿qué cosa? comparando mediante un análisis estadístico matemático computacional uno puede llegar a este tipo de conclusiones y ustedes van a hacer algunos de estos análisis con cosas tan simples como por ejemplo una planilla Excel yo les voy a enseñar que hay unos métodos que hoy día podemos ocupar y que basta tener una planilla Excel siempre y cuando tengamos regresión multilineal habilitada y ahí uno puede buscar ecuaciones y hallar este tipo de información o sea finalmente uno no reporta una pura ecuación uno lo que hace es obtener una información conceptual valiosa o sea la interpretación de esos números se traducen en esto ¿qué más? por ejemplo respecto a la piperacina que es el anillo que está acá en verde en el centro dice que el incremento de la capacidad de protonación de ese nitrógeno será favorable o sea vamos a tener más actividad antagonista 5-HT6 serotoninérgica si ese nitrógeno garantizamos su protonación por lo tanto ustedes dirán ¿y cómo lo podemos hacer? bueno ahí viene el criterio químico por ejemplo si yo quiero incrementar la capacidad de protonación de ese nitrógeno químicamente uno tiene que eliminar los efectos inductivos del entorno eso significa que podríamos eliminar el nitrógeno que está acá conectado al anillo o sea el nitrógeno anilínico y eso va a aumentar el valor de PkA del nitrógeno piperacínico favoreciendo su protonación ¿de qué otra manera? bueno podríamos por ejemplo también eliminar el hidroxilo y así hay muchas formas en que uno puede ir modificando la estructura para tener una mejor actividad biológica etcétera obviamente no voy a explicar cada punto pero hay muchas cosas que acá se dice que se pueden hacer o que no se pueden hacer para tener una mejor actividad biológica antagonista en este caso 5HT6 adrenergia muy bien permítanme volver al apunte un segundo ok aquí hemos vuelto al apunte y ya hay otra pregunta que debería estar dando vuelta en la cabeza de ustedes en este momento estamos hablando de agonistas antagonistas ¿qué es eso? sin duda alguna que ya tienen una idea de qué es lo que es pero igual yo lo voy a definir acá y voy a nombrar algo nuevo por favor mire pongan atención acá a lo que voy a escribir vamos a dibujar el mismo receptor en realidad no necesariamente el mismo pero el concepto que quiero ilustrar es exactamente el mismo entonces permítanme un segundo para dibujar lo siguiente imaginemos un receptor de membrana cualquiera aquí tenemos entonces una membrana y ahí tenemos un receptor cualquiera ya dibujé tres cuando una molécula se une y tiene afinidad por dicho target existen tres posibilidades la primera posibilidad es que cuando nuestro ligando llegue se desencadene una respuesta biológica en tal caso vamos a decir que estamos ante la presencia de un agonista ejemplo bueno los más biólogos tal vez aquellos que les guste más la biología saben que una de las respuestas biológicas que se puede desencadenar cuando un ligando agoniza un receptor es que se incrementan las concentraciones de mp cíclico intracelular esa es una de las tantas posibilidades entonces si eso es si eso fuera en este caso nuestro ligando lo que haría es aumentar disparar la señalización intramolecular incrementando la cantidad de mp cíclico intracelular o sea estaríamos estimulando a la adenilato ciclase ok eso es un agonista un agonista llega se une al receptor y lo activa hace que el receptor señalice intracelularmente o sea hay una fuerte señalización quisiera destacar lo siguiente además nota dos puntos en estado basal cuando digo estado basal me refiero en ausencia de ligando endógeno o sea cuando sobre el receptor no llega nada los receptores tienen actividad constitutiva en estado basal en ausencia de ligando endógeno los receptores tienen actividad constitutiva ¿qué es eso profesor de actividad constitutiva? eso significa que en estado basal los receptores a pesar de que sobre ellos no llegue el ligando endógeno a pesar de que no llegue el ligando el receptor igual en estado basal está señalizando o sea en estado basal en estado basal el receptor siempre está señalizando pero a una frecuencia muy muy baja o sea en estado basal es como que el receptor tiene acá dos signos más en estado basal un receptor siempre entonces está señalizando es como miren piensen lo siguiente la analogía que ayuda a entender esto es la analogía de una radio el receptor es como una radio como una radio que siempre está prendida y que siempre tiene el volumen pero al mínimo tiene el volumen bajito pero lo alcanzan a escuchar que es por lo tanto un agonista el agonista le sube el volumen a esta radio el agonista lo que hace es checar y hacer que se dispare la señalización ¿qué es lo que hace entonces una molécula llamémoslo ahora bueno si este fuera el E1 sería un agonista un compuesto L2 antagonista entonces vamos a poner ahí antagonista el antagonista se une tenazmente al receptor de hecho los antagonistas por lo general tienen mayor afinidad por un determinado receptor que los mismos agonistas es como que los antagonistas son más pegajosos tienen un tiempo de permanencia muy alto en el receptor y terminan funcionando como tapones el antagonista se une al receptor y no desencadena señalización intracelular alguna pero no suprime la actividad constitutiva eso es tremendamente importante el antagonista por definición no suprime la actividad constitutiva es como que el antagonista llega y bloquea nuestra radio impide que alguien de afuera le suba el volumen a la radio pero no apaga la radio eso es un antagonista y tenemos todavía un tercer caso al menos lo que se ha descubierto hasta ahora ya capaz que en el futuro puede que hasta se descubra algo nuevo recuerden que en ciencia nada es definitivo yo siempre le digo a mis estudiantes ya que tengan una mentalidad abierta al cambio porque en ciencia nada es definitivo yo he tenido conversaciones con personas realmente confundidas en estas temáticas porque creen porque creen que muchas veces cuando hay algo se establece como teoría quiere decir que es algo ya inamovible no es así para nada recuerden que en ciencia nada es definitivo si en ciencia las cosas fueran definitivas entonces no sería ciencia la ciencia tiene que estar siempre abierta a que las cosas puedan cambiar incluso las teorías que por año se den como válida y como creíbles si la evidencia nos muestra que están fallando entonces hay que cambiarla porque a veces las cosas no se quieren cambiar porque se transforman en paradigmas y un paradigma es más difícil de remover por una cuestión filosófica porque la gente está cómoda con eso y no lo quiere cambiar o no quiere aceptar que han estado equivocados por mucho tiempo porque eso también afecta el ego humano si recuerden que finalmente los que hacen ciencia son personas la ciencia no es una entidad abstracta la ciencia es hecha por personas ok así que puede que en el futuro se descubra alguna variante nueva yo aquí les estoy mostrando las tres que se conocen hasta el momento y la tercera entonces que hay la tercera posibilidad es que un ligando L3 llegue y sea más drástico que el antagonista ¿por qué? porque va va a bloquear el receptor y además va a suprimir la actividad constitutiva a eso le llamamos agonista inverso entonces el agonista inverso lo que hace es suprimir la actividad constitutiva el agonista inverso entonces suprime la actividad constitutiva o sea este sería el que apaga la radio claro claro efectivamente sí tal cual la analogía que estamos viendo es el que muy bien el que apaga la radio ¿por qué se produce eso? muy probablemente porque la unión de este ligando al receptor hace que se genere un cambio conformacional en toda la estructura del receptor recuerden que los receptores no son entidades rígidas sino que son flexibles y sobre todo si están en la membrana en la membrana hay fluidez hay movimiento entonces la unión de este ligando L3 hace que cambie la conformación del receptor haciendo que se genere un bloqueo extremo a tal extremo que hasta se suprime la actividad constitutiva y eso sería agonista inverso yo sé que el nombre es un tanto engañoso pero es el nombre que se le puso ya agonista inverso ¿ya? muy bien es como el que apaga la radio entonces ahora podemos volver ya quedamos claros con estos tres casos bien la pregunta que surge a partir del esquema anterior que yo estaba presentando es ahora bien ¿cómo usted llega a esa relación estructura-actividad? ¿cómo se le ocurre de que tener o no tener una piridina es bueno o malo para la actividad? ¿de dónde sale eso? ¿cómo uno puede de manera inequívoca plantear esas conclusiones más allá de un análisis meramente visual más allá de hacer algo al ojo como quien diría bueno eso se hace de la siguiente forma y lo resumo en este esquema este es un esquema que nos muestra cómo es que se crea una relación estructura-actividad cuantitativa nótese lo siguiente acá en el centro dice biblioteca química o sea lo que los investigadores hacen cuando quieren entender cuál es la relación entre la estructura química de sus moléculas y una determinada actividad biológica lo que hacen es sintetizar una gran cantidad de moléculas cuando digo una gran cantidad de moléculas me refiero a más de 30 y créanme que ese es un esfuerzo notable sintetizar moléculas en el laboratorio no es fácil toma tiempo trabajo purificar cristalizar hacer análisis espectroscópicos para saber si obtuve o no la molécula a veces se descomponen a veces las reacciones no dan así que es un trabajo complicado ya el estar sintetizando moléculas es muy bonito es muy gratificante por cuanto es un trabajo de creación de algo nuevo ya pero requiere un esfuerzo entonces supongamos que tenemos una gran biblioteca de compuestos así se le llama químicamente hablando una gran biblioteca de compuestos y yo a cada una de las moléculas le mido su actividad biológica como la mido en algún experimento X por otra parte a cada molécula le mido sus propiedades fisicoquímicas profesora ¿a qué se refiere con eso? bueno propiedades fisicoquímicas por ejemplo la lipofilia por ejemplo la acidez la basicidad por ejemplo su densidad electrónica etcétera hay muchas cosas que se pueden medir fisicoquímicamente hablando incluso hay muchas cosas que se pueden calcular de manera teórica ni siquiera es necesario medirlo experimentalmente sino que de manera teórica uno puede calcular una determinada propiedad y ahora vean lo interesante podemos correlacionar la actividad biológica de estas moléculas con sus propiedades fisicoquímicas mediante una ecuación de regresión multilineal ¿por qué? porque la actividad biológica corresponde a la variable dependiente dependiente mientras que las propiedades fisicoquímicas son la variable o las variables independientes y yo sé que todos en algún momento han trabajado con la famosa ecuación de la recta todos en algún momento de su vida han trabajado con la famosa ecuación y igual a x más b ¿sí? todos han trabajado con esa ecuación donde ¿qué es lo que tienen ahí? tienen la variable y griega la variable dependiente y tienen los x o la x en este caso que es la variable independiente esta ecuación ustedes la han visto la han ocupado yo les aseguro que ustedes la han visto la han ocupado ya en algún momento de su vida ¿por qué? porque la regresión lineal se ocupa hasta en biología se ocupa en todos los ámbitos del conocimiento bueno así también existe la regresión multilineal representada por esta sumatoria o sea lo que eso significa no es otra cosa que y griega igual a que sería en este caso ¿no es cierto? a uno x uno más a dos x dos más a n x n más b o sea es la ecuación de arriba llevada a varias variables independientes entonces esta ecuación de acá arriba se transforma en eso cuando tenemos múltiples variables independientes múltiples x y para que ya se vayan acostumbrando a esto porque yo lo voy a hacer trabajar con esto no es difícil solamente hay que ser metódicos ya así que no se asusten yo no les voy a pedir algo que sea imposible hacer esto no es un curso de posgrado ya así que van a poder trabajar con esto y tienen que ser simplemente ordenados o sea por ejemplo como lo harían ustedes en la casa lo que tendrían que hacer es una planilla excel donde ustedes van a colocar ahí y que sería la actividad biológica y van a colocar aquí variable x1 variable x2 etc hasta variable xn para cada compuesto o sea para el compuesto 1 van a obtener una serie de valores para el compuesto 2 otra serie de valores para el compuesto n o m mejor pongámosle acá otra serie de valores ¿se entiende? o sea ustedes van a crear una matriz van a crear una planilla y luego ustedes van a hacer la regresión lineal entre y y no la x1 sino entre y y todas las x cuando ustedes hacían regresión lineal simple ustedes tenían estos dos tenían y tenían x y le pedían al excel que les construyera la ecuación ahora es lo mismo solamente que hay más x van a tener y y varias x entonces ahora ustedes hacen una regresión multilineal y van a llegar a una ecuación de este tipo y con esas ecuaciones uno puede concluir la relación cuantitativa de estructura actividad que de sus siglas en inglés recibe el nombre de la q viene de cuantitativo o sea ahora estamos nosotros planteando una ecuación que ya no solamente nos va a decir esto es bueno esto es malo sino que nos va a decir cuánto aumenta la actividad o cuánto baja la actividad si hago tal o cual cambio estructural entonces conceptualmente la importancia de esto es que vamos a poder predecir actividades biológicas ¿cómo es eso? piensen un poco estamos creando una ecuación y si están creando una ecuación en una ecuación uno puede extrapolar uno puede obtener información predictiva porque uno tiene una ecuación entonces como tenemos una ecuación nosotros vamos a poder predecir la actividad biológica de una molécula nueva de una molécula que ni siquiera todavía hayamos sintetizado ¿por qué? porque a una molécula nueva que no hayamos sintetizado le podemos calcular sus propiedades fisico-químicas de manera teórica podemos insertar esos valores en la ecuación y podemos obtener un valor Y predicho de actividad biológica o sea vean que tremendamente interesante hoy en día y esto me lo preguntaba tiempo atrás un profesor que no creía en esto ya de cómo era posible predecir algo biológico aquí no estamos prediciendo una cuestión meramente numérica estamos prediciendo un valor de actividad biológica por ejemplo si ese valor fuera caí ustedes estarían diciendo el valor de caí predicho para tal molécula es tanto y por lo tanto conviene sintetizarlo o no conviene sintetizarlo porque va a tener un mal valor y para qué gastar tiempo y recursos en algo que su valor predictivo es pésimo o sea no solamente vamos a predecir sino que además vamos a economizar tiempo y y recursos vamos a economizar tiempo y recursos muy importante ¿no cierto? porque en ciencia el tiempo es bueno no solo en ciencia ya el tiempo es el recurso más valioso con el que dispone todo ser humano que está sobre la faz del planeta toda la humanidad el recurso más importante es el tiempo es el recurso que es no renovable por excelencia cada segundo que pasa no lo podemos recuperar y por lo tanto hay que invertirlo de la mejor forma posible el tiempo se nos va de las manos cada día no lo podemos recuperar lo que pasa en el pasado ya no lo podemos deshacer por lo tanto economizar tiempo en ciencia y en cualquier aspecto de la vida es tremendamente importante y eso a su vez ya conlleva que estemos economizando recursos porque para qué vamos a sintetizar algo que la ecuación nos dice que es pésimo para qué vamos a gastar dinero en eso ok entonces podemos ver de que hemos creado una ecuación hemos logrado crear un modelo matemático que nos predice actividad biológica en función de propiedades físico-químicas ya así que espero que este pequeño esquema lo retengan a fuego ahí en su mente porque vamos a volver a esto y yo los voy a hacer trabajar con esto y aquí como ustedes pueden ver el nombre que recibe de sus siglas en inglés déjenme destacarlo es kusar relaciones cuantitativas de estructura activa se parece al nombre que tiene esa comida árabe yo no sabía tiempo atrás alguien me me iba a probar una comida que se llama kusar un tipo de comida árabe ya es parecido pero este tiene una R al final kusar ok y lo ocupamos en castellano como kusar uno dice kusar y todo el mundo entiende qué es lo que uno está queriendo decir ya así que retengan esto porque es fundamental muy bien y miren para terminar porque de ahí quiero hacerles una pregunta sobre el tema de los horarios algunos conceptos algunos conceptos más ya para ir redondeando este primer módulo un segundo que me está bajando la energía muy bien algunos conceptos adicionales por ejemplo el concepto de pharma fármaco corresponde al principio activo puro aislado acá tenemos un una ¿cómo se llama esto? un vidrio reloj con un principio activo puro aislado es la molécula aislada eso es fármaco en inglés recibe el nombre de drag porque recuerden para ellos drag puede ser bueno o malo según la connotación nosotros tenemos esta distinción en castellano cuando decimos droga nos referimos a algo que nos causa daño que ingresando al cuerpo humano va a producir un efecto deleterio y todavía tendríamos que incorporar otros conceptos como lo es el concepto de medicamento una molécula experimental por muy buena que sea no es un medicamento porque un medicamento es algo que ha sido aprobado para su comercialización y es algo que está en una forma farmacéutica ¿qué es eso de una forma farmacéutica? es la forma física completa tal cual como es administrada ejemplo una cápsula un comprimido son distintos la cápsula no es igual que un comprimido ¿cuál es la diferencia más sutil que hay entre los dos? en que la cápsula se digrega más rápidamente que un comprimido porque la cápsula está hecha de una gelatina especial que cuando llega al estómago se disuelve fácilmente y por lo tanto por lo general la cápsula se absorbe más rápido que un comprimido los comprimidos son hechos con una prensa donde la masa es aglutinada y se forma una un no cierto un valga la redundancia un comprimido duro ¿ok? y eso tiene que digregarse en el estómago y a veces cuesta incluso los controles de calidad a veces muestran que los comprimidos son tan duros que algunos pasan de largo hay algunos comprimidos sobre todo aquellos que vienen de otros países ya como como China Pakistán la India donde los controles de calidad fallan un poco esos comprimidos a veces son tan duros están mal hechos porque resulta que las prensas cuando generan el comprimido las prensas las tienen que calibrar les tienen que dar un en este caso no cierto una cantidad de presión específica si le dan mucha presión el comprimido sale perfecto pero sale tan duro que después no se digrega en el estómago y pasa de largo a menos que uno lo moliera lo masticara previamente ok esa es una forma farmacéutica una forma farmacéutica en forma de cápsula de comprimido ya está acá en un blister listo para ser vendido en una caja otra forma farmacéutica que ustedes conozcan un inyectable una ampolla por ejemplo con un inyectable como por ejemplo una la inyección intramuscular para un vino una vacuna por ejemplo una vacuna es una forma farmacéutica inyectable una vacuna no es para consumirlo por vía oral es para ser inyectada una inyección intramuscular y que de ahí se vaya disolviendo y pasando rápidamente a la sangre ahora cuál es la diferencia ya entre estas formas farmacéuticas fíjense que la gran diferencia y que me interesa que esto les quede grabado es que cuando algo es ingerido por vía oral pasa por lo que se llama la circulación enteroepática y les voy a mostrar una imagen de esto ahí tengo una imagen que muestra el intestino acá a la izquierda y el intestino está ricamente inervado por el sistema circulatorio por lo tanto cuando algo se absorbe comienza a viajar pero antes de llegar al cerebro antes de llegar al corazón al hígado antes de llegar a los riñones a cualquier otra parte pasa primero por este circuito que está acá que se llama circulación enteroepática ok entonces la circulación enteroepática lo que hace es transportar todo lo que ustedes absorben por el intestino y lo lleva al hígado y el hígado es uno de los grandes protectores que tenemos dentro del cuerpo aparte del sistema inmune el hígado también cumple una función protectora el hígado es una fábrica de sustancias pero también es un órgano sensador de sustancias tiene un complejo de enzimas que se llaman citocromos y cuando algo es muy tóxico o dañino inmediatamente el hígado trata de degradarlo destruirlo lo transforma en algo más excretable así que es bueno que las cosas pasen por el hígado ok porque de esa manera nosotros estamos garantizando de que ha habido por así decirlo un paso por aduana previamente y que de ahí recién la molécula cuando es sensada o previamente metabolizada en parte después de eso aquí a través de la como se llama la vena hepática de ahí sigue viajando por el cuerpo ya y ahí puede irse para el cerebro puede irse para el corazón para cualquier otra parte pero pasó por el hígado en cambio cuando ustedes le inyectan algo no pasa por el hígado cuando algo es inyectado ya sea por vía subcutánea intramuscular o intravenosa que son las tres grandes vías de inyección eso inmediatamente se va a ir desde ahí desde el lugar de la inyección al torrente sanguíneo el hígado no lo vio es como quien diría entró de manera ilegal por decirlo así entró de manera ilegal al cuerpo y de ahí se va rapidito al cerebro al corazón y si el compuesto es cardiotóxico o tiene alguna otra toxicidad cerebral lo siento mucho no pasó por el hígado no hubo un proceso de detoxificación ya y y por eso que a veces se les pregunta a las personas cuando se les inyecta por ejemplo cuando les inyectan antibióticos se les pregunta a ustedes alérgico a por ejemplo penicilina un alérgico a penicilina no puede permitir que le inyecten penicilina porque le puede dar una reacción anafiláctica grave no va a estar este paso previo de detoxificación hepática así que muy importante tener en cuenta eso entre estas dos grandes vías de administración como es la vía oral y como lo es la vía intravenosa o inyectable en general llamémosle así ¿ya? ¿por qué les menciono esto también? porque sé que muchas personas cuando hacen sus tesis en biología a veces trabajan mucho con ratas inyectándole cosas bueno por muy buena que sea la molécula siendo inyectada si esa molécula después no tiene actividad por vía oral es muy poco probable que se transforme en un fármaco porque por ejemplo si ustedes están probando un fármaco por decir algo contra la ansiedad y súper bien se lo inyectan en el cerebro a la rata la rata mejora le va bien con eso pero si ese compuesto no tiene una buena absorción por vía oral no va a servir de nada porque obviamente a una persona con ansiedad no le vamos a estar después del día de mañana inyectándole todos los días o inyectándole cada ocho horas un medicamento en el brazo o en cualquier otra parte no tiene que ser algo que podamos consumir por vía oral o sea buscamos preferentemente que nuestros compuestos sean activos por vía oral algunas excepciones a la regla cuando por ejemplo son compuestos antineoplásicos compuestos contra el cáncer claramente ahí se puede hacer una excepción a la regla se fijan pero en todos los otros casos de preferencia se busca que los compuestos sean activos por vía oral otro ejemplo donde uno no buscaría eso ¿qué pasa en las personas con náuseas con vómitos una persona enferma de indigestión o un paciente con cáncer lamentablemente tratado con quimioterapia ustedes saben que la quimioterapia deja muy mal a las personas y muchas veces las personas terminan esa jornada con náuseas con vómitos entonces ¿cómo podemos darle un medicamento para suprimir eso? no se lo podemos dar por vía oral porque lo va a devolver pero sí podríamos dárselo por vía sublingual o sea un comprimido pequeño y que se disuelve tan rápido son unos comprimidos especiales que se los ponen debajo de la lengua y se absorben y el principio activo rápidamente ingresa al cuerpo y va al cerebro y ahí suprime las náuseas bien entonces permítanme devolverme donde estábamos profesor y los supositorios también serían sí claro claro efectivamente muy bien ahí tenemos otra vía de acceso bueno yo no mencioné la vía en ese caso sería la vía rectal claramente es una vía válida ya para administrar bajo ciertas situaciones en que sea necesario un fármaco ¿cuál es uno de los problemas que tiene que la absorción es errática o sea en algunos pacientes se va a absorber la cantidad necesaria y en otros no depende mucho del epitelio de la persona si se va a absorber bien o si se va a absorber pobremente otra vía de absorción que tampoco no mencioné es la vía la vía cutánea o sea por la piel hay medicamentos que son parches que los venden en forma de parches y que ustedes la persona se coloca el parche y por ahí se empieza a absorber el medicamento por la piel pero son pocos casos porque son moléculas que tienen que cumplir muchas propiedades tienen que tener propiedades muy especiales para poder absorberse por la piel no es fácil que una molécula atraviese la piel así como así es más esos parches tienen otras sustancias que adelgazan la piel y de esa manera la molécula se absorbe mejor muy bien gracias por las consultas acá estábamos definiendo otros conceptos que nos quedan pero miren recapitulando todo esto fármaco principio activo droga medicamento se puede resumir con un nombre más general que es el nombre de senobiótico seno con x significa extranjero y biótico significa vida o sea cualquier molécula que ingresa al cuerpo y que no forma parte del metabolismo propio del cuerpo es un senobiótico aquí por ejemplo se nombra de manera expresa como ustedes ven este fármaco dice ahí Rimonavant que es lo que era eso ese fue un fármaco que incluso llegó a Chile que se vendía para quemar grasa abdominal era bastante bueno en eso para que la gente bajara de peso era un fármaco que actuaba por lo que se conoce como antagonismo sobre los receptores de cannabinoides CB1 cerebrales ese era el mecanismo de acción que tenía pero cuál es el problema que con el paso del tiempo se descubrió de que el efecto adverso que producía este fármaco era tendencias suicidas tremendamente drástico yo creo que hay pocas moléculas que generan eso o sea imagínense la persona comenzaba a bajar de peso quemar grasa abdominal con ese fármaco pero el efecto adverso que el fármaco producía era que la persona caía en depresión con tendencias suicidas obviamente ese compuesto ya se retiró del mercado le quitaron la licencia por así decirlo y ya no se puede vender era un riesgo para la sociedad bien y los últimos dos conceptos que están acá es el de DSI y ADMETOX DSI significa denominación común internacional que corresponde a un nombre en base a partículas para poder clasificar los compuestos bioactivos ejemplo este ritmo navante el nombre YUPAC no es ese el nombre YUPAC es horrible yo les voy a dar ejemplos de esto en la próxima clase bueno hay unas partículas con las que uno puede nombrar estas cosas de manera más sencilla a eso se llama DCI o en inglés INN y finalmente el concepto ADMETOX significa absorción distribución metabolismo excreción y toxicidad ¿por qué es tan importante? porque yo les dije que en un comienzo no basta con que una molécula sea activa no basta con que una molécula se una a un receptor sino que dicha molécula debe poder llegar al sitio de acción no sirve de nada que mi compuesto funcione muy bien en un experimento in vitro probándolo ahí en un kit celular no sirve de nada si después a la hora de tomárselo no alcanza a llegar al sitio de acción o sea no sirve de nada si tiene una mala absorción una pésima distribución si es extensamente metabolizado si es excretado en forma muy rápida o peor aún si es tóxico no sirve o sea no sirve de nada que un compuesto tenga una buena farmacodinamia pero tengo una pobre farmacocinética farmacodinamia significa que mi compuesto es potente que mi compuesto es selectivo que se une al receptor ok pero eso no sirve de nada si tengo una pobre farmacocinética cinética significa movimiento o sea si mi fármaco no llega no logra moverse para llegar al sitio de acción ok bueno esos son los conceptos que tenía para mostrarles hoy día y antes que se vayan ya porque me quedan unos poquitos minutitos quería hacerles una pequeña pregunta sobre el horario yo les había consultado a ustedes por el horario porque necesitaba saber si había algún otro módulo donde por ejemplo por alguna situación excepcional poder ahí hacer otra cátedra o un taller adicional o asignar un trabajo se fijan y yo voy a proyectar lo que tengo acá y quiero que ustedes con honestidad me digan cómo está la agenda de ustedes a ver permítanme proyectar miren esto es lo que yo tengo ya bueno hoy día no vinieron Esteban que tengo entendido que está matriculado y Darío pero Darío él va a asistir como oyente al curso entonces ustedes marcaron y muy gentilmente no cierto pusieron que podían en varios días ah ya pero por ejemplo aquí yo podría hablar preguntarle a Esteban qué pasa acá los martes de 13.45 a 15.15 porque él no marcó y aquí Marjorie consulta en estos horarios de día martes tú no puedes acá de 15.30 o 17.15 a ver yo tenía una asignatura que era porque era desde la Santa María pero tenía choque con otra cosa que no tiene nada que ver con esto con la U y no tuve no pude tomarla así que ahora sí puedo en esos horarios ah ya entonces tú podrías marcar estos horarios de acá del día martes ya yo te voy a pedir entonces o yo voy a pero déjame ver si te puedo marcar yo mismo acá creo que sí a ver entonces estamos diciendo los días martes a las 15.30 o a las 17.15 tú me dices que ahora sí podrías entonces le damos a actualizar ya muy gentil muchas gracias ya y aclararles lo siguiente ya ahí se acabó aclararles que si voy acá al calendario recuerden que nos veríamos el próximo miércoles 7 nos veríamos el próximo miércoles 7 y ya el 12 comenzamos el día lunes en la mañana ahí ya con las pilas recargadas fresquitos en la mañana vamos yo creo a rendir mucho mejor que un día tarde como ahora ok pero yo no podía todavía los lunes porque tengo clase los lunes en ese módulo así que a partir del 12 comenzamos en ese horario pero como les digo nos veríamos el próximo miércoles 7 en este mismo horario mientras tanto y probablemente por ahí por la quincena de abril van a tener un módulo con una actividad didáctica con David Cabezas que es alumno mío del doctorado y que también es ayudante de este curso y él les va a hacer unos módulos didácticos tipo taller con de interacciones intermoleculares y van a poder ver varias cosas de las proteínas de las proteínas y de la interacción ligando receptor con unas plataformas que tenemos para que ustedes lo puedan ver en tres dimensiones de la manera más realista posible ya así que gracias por participar que les vaya excelente que tengan un buen fin de semana y si todo sale bien nos vemos entonces el próximo miércoles 7 en el mismo horario y ocupando el mismo link que acaban de ocupar que tengan un buen fin de semana igual profe que estoy bien ok hasta luego chau hasta luego chau 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 Gracias.